...a la sesión de Consejo Número 3, Ordinario Consejo Número 34, de fecha 13 de diciembre del 2019. Señorita Secretaria General, proceda a pasar la lista de asistencia, por favor. David Ricardo Vladimir Rojas Mata, José Carlos Corrales Romero, Evelyn Juliana Valeriana Alarcón, Alexander Ramón Anco Zavala, Consuelo Carrojada Ortiz, Roberto Arsenio Herbacio Ariada, Mariano José Málaga Campeón, Andriy Chanday de Edadna Rebichagua, Manuel Honorato Rojas Mendoza, Jorge González Tuido, por lo señor alcalde. Con el órgano parlamentario se inicia la sesión de Consejo, de la sesión ordinaria de Consejo. Señorita Secretaria General, proceda, proceda al desarrollo de la sesión de Consejo de Seguridad del Mundo. Conforme al artículo 31 del reglamento interno del Consejo, se da cuenta que mediante carta circular 089, de fecha 9 de diciembre, del presente ejercicio fiscal, se remitió a las siguientes actas. Acta de sesión ordinaria del Consejo, número 28, de fecha 29 de octubre. Acta de sesión extraordinaria del Consejo, número 29, de fecha 29 de octubre. Acta de sesión extraordinaria del Consejo, número 30, de fecha 19 de noviembre. Sesión ordinaria del Consejo, número 31, de fecha 26 de noviembre. Acta de sesión ordinaria del Consejo, número 32, de fecha 28 de noviembre. Señorita Secretaria General, estando dentro de nuestras facultades conferidas, solicito, se sirva pasar nuevamente la lista en el extremo del regidor Andriy Yandari, del lado Rabichagua. Regidor Andriy Yandari, del lado Rabichagua. Habiéndose corrido el traslado de las actas mencionadas a los señores regidores, conforme a lo señalado por la Secretaria General y de acuerdo a lo previsto en el artículo 31 del reglamento y perro del Consejo, omítase la lectura de las actas. ¿Alguna observación a las actas por parte de los señores regidores? No habiendo observaciones, se tiene por aprobar las actas mencionadas por la Secretaria General. Estación de despacho. Ojo, en el artículo 33 del RIC se pone a conocimiento la siguiente documentación. Informe 416 de la sugerencia de tesorería y el informe número 282 de la Gerencia de Administración y Finanzas que contiene el proveído 678 de la Gerencia Municipal sobre los ingresos y egresos de la Municipalidad Municipal de San Luis correspondiente al mes de noviembre del presente ejercicio fiscal. Documentación remitida de los señores regidores mediante carta circular 091. El oficio número 862 de la Municipalidad Metropolitana de Lima por el cual remite copia certificada del acuerdo de consejo número 307 de fecha 5 de diciembre de 2019 mediante el cual se ratificó la ordenanza 283 que establece el régimen tributario de los servicios de limpieza pública, barrios de vías y recolección de residuos sólidos, parques y jardines y serenazgo del ejercicio 2020. En el distrito de San Luis, mediante la aplicación de la tasa aprobada por el ejercicio 2019 reajustado por el índice de precios al consumidor. Informe número 079 de la Gerencia de Administración Tributaria que contiene el proveído 633 y el informe legal 507 sobre el proyecto de ordenanza que establece beneficios de regularización de deudas tributarias y no tributarias en el distrito de San Luis. El informe 078 de la Gerencia de Administración Tributaria que contiene el proveído 657 de la Gerencia Municipal, el informe 155 de la Gerencia de Planamiento Estratégico del Presupuesto y el informe legal 509 de la Gerencia de Asesoría Jurídica sobre el proyecto de ordenanza que apruebe el régimen de fraccionamiento de deudas tributarias y no tributarias en la jurisdicción del distrito de San Luis. Previamente quisiera dar una advención con referencia a los informes 078 y 079 de la Gerencia de Administración Tributaria. Esto se ha realizado conforme a los pedidos realizados por los señores regidores y diversas asociaciones del distrito que están pidiendo una amnistía para este mes de diciembre. De acuerdo a lo comunicado por la Secretaria General y estando a lo previsto en el artículo 35 del reglamento interno del Consejo, se solicita a los señores regidores la dispensa del trámite correspondiente del informe legal 079-2019 Municipalidad Distrital de San Luis, GAC y el informe 078-2019 Municipalidad Distrital de San Luis, GAC emitido por la Gerencia de Administración Tributaria. Si no se levanta la mano, los señores regidores que estén de acuerdo con la exoneración propuesta. Tenemos 1, 2, 3 en contra. ¿Astención? Por favor, sustente su abstención, señores E. Carlos Corrales, conforme el reglamento interno del Consejo. ¿Me puede decir en el lugar que dice que tengo que sustentarla? Gracias. 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 Bueno, en todo caso, este pedido debió pasar por comisión de regidores para que lo pueda ser revisado. Y tener un dictamen. Por eso mismo se pide la exoneración. Ha sido aprobado por mayoría. Pasamos a la siguiente. Ha sido aprobado por mayoría. Pasa a la orden del día. Señorita Secretaria General, pase a la orden del día con el informe presentado por la Gerencia de Administración Tributaria. Estación de informes y pedidos. Los señores regidores que tengan algún informe o pedido, sirvanse de levantar la mano a fin de establecer el rol de turno. Regidor Malaga. Señor alcalde, muy buenos días. Señorita Secretaria General, señor presidente municipal, regidores y regidoras, funcionarios y vecinos todos. Señor alcalde, en primer lugar, quisiera dar cuenta que el día 26 de noviembre se llevó a cabo la última fecha del Parlamento Escolar Juvenil, donde se desarrolló un taller de formación parlamentaria, junto con la Gerencia de Participación Vecinal de Lima Metropolitana, en donde los y las jóvenes de las instituciones educativas desarrollaron diferentes proyectos con ejes temáticos dirigidos a preservación del medio ambiente, educación, emprendimiento, entre otros, los cuales serán evaluados para su viabilidad e implementación en nuestro distrito. En segundo lugar, el día 3 de diciembre fui invitado al Día del Logro desarrollado en la institución PAEMS, en donde puede evidenciar las habilidades que esos niños y jóvenes desarrollan en este programa. Es bastante notable y sería bueno buscar una forma de apoyo a esa institución. En tercer lugar, el 29 de noviembre participé también del Foro de Autoridades Políticas Jóvenes organizada por la CENAJU, con la finalidad de fortalecer el liderazgo de las y los jóvenes que ostentan un cargo político y son dirigentes de organizaciones juveniles, así como estrechar lazos entre los mismos. En dicho evento se presentó un informe referido a la realidad de la juventud y sus impedimentos para poder progresar y acceder a servicios de calidad. Es por ello, señor alcalde, que solicite usted pueda disponer que la Municipalidad de San Luis se adecue a lo estipulado en la Política Nacional de la Juventud, presentado en septiembre de este año, a fin de que esta gestión pueda trabajar por los y las jóvenes de nuestro distrito. Asimismo, en este contexto le pido también se pueda gestionar la creación del Consejo Distrital de la Juventud, espacio que junto al Parlamento Escolar, permitirá que los jóvenes puedan ser escuchados y trabajen junto con nosotros en soluciones viables. En cuarto lugar, el día 6 de diciembre me reuní con representantes de las Federaciones Peruanas de Atletismo y Ciclismo, con el fin de poder implementar un proyecto para la revalorización del perímetro de la Videna y poder usarla en beneficio del peatón. Dicho esto, solicito usted pueda gestionar la celebración del Convenio Osmarco con esas federaciones, quienes están muy dispuestos a trabajar con esa comuna. Asimismo, también poder gestionar el apoyo para que Lima Metropolitana también nos ayude en el tema de Sierra de Calles. En quinto lugar, el día 9 de diciembre estuve presente en el Foro Discapacidad con Derechos, organizado por la Defensoría del Pueblo, quienes presentaron un informe con las sugerencias a todos los ministerios competentes en ámbitos de inclusión de personas con discapacidad en la sociedad. Bajo este marco, me permito informarle que el día de ayer presenté a su despacho un proyecto para implementar la ordenanza que regula la accesibilidad universal y fomenta la inclusión de las personas con discapacidad en el Distrito de San Luis, a fin de que pueda ser evaluada para su implementación gradual del Distrito. En este marco, también le pido que pueda apoyar las diferentes oportunidades, tomando en consideración que esta ordenanza ha sido tomada de Lima Metropolitana. Por último, quiero informar que he recibido también una invitación de la Organización Jóvenes del Milenio, quienes están organizando el segundo encuentro regional de autoridades jóvenes en el marco del desarrollo de las ODS de Lima Metropolitana, para participar como expositor a fin de mostrar los avances que esta comunidad de DIR ha tenido en favor de la inclusión de las y los jóvenes en nuestro Distrito en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Eso es todo, señor alcalde. Pásese, por favor, a las áreas correspondientes, lo informado por el director Madan, así como los pedidos. Regidora Consuelo Carvajal. Buenos días, señor alcalde, gerente, secretaria, regidores, funcionarios y vecinos. Señor alcalde, por intermedio solicito que se invita a través del área de imagen a los jóvenes para que participen en el programa Chamba tu Chamba, promoviendo por el Ministerio de Trabajo a realizarse este domingo en el Parque Patiño a las 9 de la mañana. También informar que este miércoles asistí a la sesión de consejo de gobierno regional de Lima Metropolitana, por lo cual he tomado conocimiento del presupuesto participativo 2020, que por su intermedio solicito que a través del área de imagen y participación vecinal, elabore un taller dirigido a las organizaciones sociales de bases, instituciones inscritas en el RUOS para que participen del presupuesto participativo del gobierno regional de Lima. Y también felicitar por el medio operativo que se hizo anoche en la organización Tupac Amaru en conjunto con la policía y Serenato. Recibido los informes, pases a la área correspondiente. Regidor Jorge González. Señor alcalde, buenos días, gerente, secretario general, señores regidores, vecinos, muchas gracias. Bueno, señor alcalde, para informarle, el domingo pasado, en Río Chincha, en el sábado de la provincia de los Reyes, sucedió un accidente. Ya que ustedes tienen conocimiento que todo esto de Río Chincha está actualizado por todos los mecánicos, reposteros que ocupan todo peatonal, y así sufriendo un niño con un accidente de chatarra, ¿no?, que le cayó en el brazo. Entonces, frente a eso, ¿qué fiscalizaciones estamos viendo el tema? Porque ya que ocupan todo el espacio y es la incomodidad de todos los vecinos de Obrección de los Reyes y del Río Chincha. Paso el informe correspondiente a las áreas partidientes. Señor regidor, es el Carlos Corrales. Señoras y señores, miembros del Consejo Municipal, señores funcionarios, señores vecinos, que nos todos muy buenos días. Quiero hacer mi informe respecto a una denuncia administrativa que estoy presentando a la OSI, que lo presenté el día de hoy, debido a que en esta gestión se ha realizado la tramitación de dos órdenes de servicio, tramitadas presuntamente de manera concertada para favorecer a dos proveedores. Entonces, todo esto comienza con la difusión de la campaña Renovación de la Avenida San Juan, que vimos colocada con carteles, aproximadamente en el mes de julio, que implicaba el pintado de sardineles, postes de concreto, reparación de martíos, los veredas separadores centrales de la Avenida A, y la luminaria LED. Una orden de servicio es otorgada a favor del Grupo Vial Perú-SAC, con 32.212 soles, y el segundo servicio, por luminaria LED, de 32.870, otorgado a favor la señora P. I. Mugrovejo-Cárdenas, quien en ese momento era la representante, perdón, la gerente general de la empresa Grupo Vial-SAC, ganadora de la primera orden de servicio. Ambos procesos de contratación, con presuntas irregularidades, han sido realizados en fechas cercanas. En ambas órdenes de servicio, el proveedor no presentó la inscripción del Registro Nacional de Proveedores de manera actualizada, siendo documento mínimo sustentatorio según la Directiva 010-2016 de la Municipalidad Distrital de San Luis, lo cual debió ser observado por el área de logística y permitido de vuelta. Asimismo, se había favorecido a la gerente del Grupo Vial Perú, quien participó de manera directa en la primera orden de servicio, otorgándole a la segunda orden de servicio en un proceso realizado en un día no laborable, un sábado, un sábado al mediodía, día en el que no se registre la presencia o registro alguno de la existencia de las personas, de las gerencias y subgerencias que realizan el proceso, diámese logística, gerencia de administración y finanzas y planeamiento. Desde logística, emite un correo en el que dirige a los proveedores que hagan sus cotizaciones para que se realice una compra menor de 8 litros. Asimismo, se me entrega inicialmente un documento donde los proveedores remiten sus presupuestos. Estos documentos no contaban consello de ingreso, siendo que luego de solicitar el registro de ingreso, me dían los mismos documentos, pero esta vez con sellos de recepción de la plataforma. Lo cual, al ser consultado de manera documentaria a la Secretaría General, en su informe me indica que el documento de dichos presupuestos no habrían sido ingresados por dicha mesa de partes. Y así como estas situaciones he encontrado más vicios en estas contrataciones, por lo cual, en mi condición de regidor y bajo mis funciones fiscalizadoras, expongo estos argumentos encontrados y he procedido a hacer la denuncia ante la OCI para que realice la investigación correspondiente y termine las acciones administrativas y o penales que deberían realizarse. Como he pedido, en vista que esta investigación ha tomado mucho más tiempo del que yo calculaba, debido a la obstrucción que yo creo que he tenido debido a la demora de entrega de documentos, es que solicito se ponga a votación para que sea visto en la estación orden del día que las solicitudes de información de los regidores sean atendidas en un plazo máximo de cinco días útiles. Pásese a los informes a la área correspondientes. Siguiente informe, regidora, en facultad y la alcalde de responder si se pasa o no si se pasa y si considera si es un asunto de importancia o no de importancia. Señorita, regidora Evelyn, por favor. Momento, señor regidor. Vamos a leer la forma pertinente. Voy a lecturar el artículo 40. Los regidores pueden así mismo formular pedidos debidamente fundamentados de manera escrita y por lo intermedio de la Secretaría General con una anticipación en no menos de dos días hables previos a la fecha de la sesión. Voy a continuar con lo que dice en el artículo. El alcalde podrá considerar en el consejo los pedidos que ameriten y los que a una vez admitidos pasarán a orden del día. Así lo deciden por mayoría calificada a los presentes donde suponer su fundamentación y debate. Bueno, yo he leído el RIC y dice que nosotros de manera verbal podemos solicitar en el consejo que se vea un pedido en la orden del día. El artículo 42 señor regidor señala se verán por presentar por escrito mociones de orden del día y exclusivamente relacionadas con el asunto de debate. Eso quiere decir los documentos que se encuentran en la agenda. Claro, si me permite. Eso quiere decir que nosotros no vamos a poder presentar ningún pedido para orden del día ya que no está en la agenda. Nos están atando de manos para poder hacer nuestra función de fiscalización. Estoy pidiendo que nos den 5 días útil de la información porque en aras de la honestidad y de la transparencia no se nos otorga la información y creo que eso le ha pasado a muchos regidores que no se nos otorga la información en el plazo correspondiente. Mire cuánto me ha demorado en hacer un solo una sola denuncia. A ver, aclarando simplemente el punto señor regidor lo normado para las estaciones de orden del día para su conocimiento se encuentra en el artículo 40 y concordante con el artículo 42 del reglamento interno del consejo. Más aún, si usted haya presentado una denuncia ante la OCI eso sigue su trámite regular y correspondiente. Ahora, pasamos a la siguiente regidora, regidora Evelyn Valeriano. Gracias a los vecinos que juzguen la actitud del alcalde. Buenos días vecinos, buenos días señor alcalde, señores regidores, señores funcionarios. Bueno, el primer pedido que tengo es solicitar que se nos informe cómo va el tema de la ordenanza que se aprobó en la última sesión de la regulación de vehículos, cuándo se va a empezar porque en San Pablo necesitamos que cuanto antes que se siente con la remoción de los mismos. Segundo, me gustaría que también se me informe según la campaña de modo niñez que tuvo la municipalidad qué actividades se han organizado en la organización San Pablo porque sí he visto carteles en el parque pero ninguna activación. Tres, también me gustaría que se remitan el cronograma de actividades y o campaña que se programen realizar en el tiempo en la organización San Pablo porque a principio de año hemos visto que se hizo una campaña para animalitos pero de ahí no hemos vuelto a saber de campaña. Cuatro, me gustaría saludar la rápida respuesta que he tenido de la sugerencia de serenazgo cuando he hecho los pedidos para que puedan acercarse a la organización así como mis vecinos y se me ha remitido un informe en el que ellos aseguran que se van a hacer patrullajes desde por lo menos 10 minutos en cada parque. Sin embargo, hasta ahora no lo veo. Me gustaría también que nos digan cuáles van a ser las actividades o cuáles son los métodos de respuesta que tiene el serenazgo cuando tengamos alguna emergencia ya sea emergencia por robos o sea emergencia simplemente por sospechas. Pase ese el pedido formulado a las áreas correspondientes. Señor Manuel Rojas Señor alcalde señores regidores funcionarios público en general muy buenos días. El tema es simple ante todo lo que ha pedido el señor Carlos Regidor es verdad nos incomodamos mucho de nosotros pero los documentos vienen muy tarde es como decir ahorita no la pruebas culpables son ustedes yo pediría por el término de ustedes señor alcalde que se nos entregue los documentos cinco días antes de para poderlo analizar ver con todos los liquidadores venimos acá no es el tema de hacer problemas sino queremos trabajar por san Luis los colores ya en enero se ha terminado queremos trabajar por todos los cuadrados los vecinos los vecinos necesitan siempre el apoyo de parte de nosotros de parte de todo de su gerencia así mismo también informar el señor alcalde he venido dos tres veces con los vecinos de la provincia la viña lamentablemente no he podido comunicarme con usted y a su secretaria le dije hoy por favor un rato con los vecinos no he venido como regidor sino como vecino por los vecinos y tengo que agradecer también que el avance de las obras que está haciendo en la población la viña las pistas mayor parte está haciendo las pistas hay bastante observaciones pero felizmente que en el área correspondiente han funcionado y comunicado y hablado sobre el tema por ejemplo de las ramplas que a qué se debe no se pone en la plaza de alma las ramplas en las calles en donde están los martillos me explicaron y sí explicaron los vecinos los vecinos quería conversar con usted pero me acerqué a obras públicas nos explicaron entonces ahí yo les explicaba los vecinos es muy importante el señor alcalde ceder un tiempo y atender a los vecinos porque nosotros no podemos como usted mismo ha dado una orden para conversar con un funcionario tiene que ser tres días antes entonces no podemos inclusive creo que a su secretaria se ha molestado de tanto llamar a fastidiar a la oferta comunical es un malestar de los vecinos así mismo también conversar sobre el tema de la seguridad ciudad no quizás que ya se acerca de estas gentes navideñas año nuevo los puntos estratégicos tienen que estar los serios porque estamos alimentados de diferentes puntos como son los fungones de Salamanca los fungones del Cerro y en todos los parques como en el ING sería sería muy importante ver con tema de seguridad con el área correspondiente de la seguridad de toda la zona como dice la regidora de San Pablo y Jorge Chávez el crítico señor alcalde como caminamos por ahí siempre y acá la prohibición la viña toda la viña límite con Tupa Camaro y límite con San Luis Santiago han aumentado esos rateros con la moto ha aumentado señor alcalde y no hay serios no vemos porque yo pidiera otro día un informe cuántos serios tenemos cuántos patrulleros tenemos cuántas motos hay cuando lo ven legalmente no sé cuántos serios tenemos tendremos 40 50 60 no sé y posiblemente nadie correspondiente cuando quiera no me ha respondido de esa forma también nosotros podemos apoyar y el tema también sobre la avenida Las Torres es un límite con Aten una parte de las avenidas nos pertenece a nosotros en esa parte toda esa avenida siempre están votando contigo siempre están nos descuidan ahí están los 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 desmontes entonces habría que ver también cómo pescar a esas personas mayor parte lo hacen los bicicleros de noche bueno tengo tantos enforos ahí mejor hay que avanzar muchas gracias señor alcalde señor regidor con relación a la cita con mi despacho en temas de seriedad le consejo una cita para el día martes 17 a las 8 en punto de la mañana en el despacho de alcaldía con referencia con referencia a los demás puntos sirve a ser el correo señorita secretaria general el traslado correspondiente a las áreas partidas habiendo concluido la estación correspondiente de informes y pedidos señorita secretaria también bueno señor regidor adelante por favor ante todo buenos días señor alcalde amigos regidores funcionarios y vecinos todos quiero comenzar sobre un trabajo que voy realizando que es importante para el distrito de san luis es el convenio específico de cooperación interinstitucional para la promoción en el uso de la tecnología de la información y comunicación TIC entre la municipalidad metropolitana de Lima y la municipalidad distrital de san luis quiero un poco informar sobre este convenio se trata de la municipalidad de la municipalidad de Lima a través de la gerencia de participación vecinal ha diseñado el sistema de escuelas móviles SEM que será dirigido coordinado y ejecutado por la subgerencia de organizaciones juveniles el cual corresponde a la actividad 1324 del plan operativo interinstitucional promoción y fortalecimiento de la participación juvenil y entorno saludable este sistema es de naturaleza itinerante está orientado a fomentar el uso de la tecnología de información y comunicación en realidad el objetivo de este convenio es coordinar un trabajo conjunto con el propósito de realizar acciones que fomenten la capacidad de los vecinos en el uso de la tecnología de la información y la comunicación para contribuir con la mejora de la calidad de la vida de la población un punto dos puntos más que cabe resaltar es también promover y brindar a la comunicación un espacio de encuentro digital teniendo como finalidad otorgar herramientas tecnológicas al ciudadano esto ayuda a promover al acceso del dominio de redes y lenguaje informático contribuyendo al emprendimiento comercial laboral y educativo en una cláusula que es el objetivo que acabo de comentar y el aspecto financiero en realidad también cabe resaltar quiero comentarlo las partes convienen en precisar que tanto la celebración como la ejecución del presente convenio no generan transferencias de recursos compromisos financieros ni pagos sino la colaboración eficaz del coadyuvente al cumplimiento de sus fines señor alcalde yo creo que este bueno alcalde y regidores creo que este este convenio es importante para que las personas en general puedan tener una herramienta tecnológica en la mejora personal muy aparte de ello sabemos como se encuentra la juventud en el distrito de San Luis quizás los tiempos libres que se tienen y no tienen en que dedicarse sería bueno poder otorgar este convenio ya que la municipalidad de Lima solo necesita un espacio mínimo de 60 metros cuadrados ellos traen sus propios contenedores traen sus propias máquinas y los propios profesores para poder ayudar el tema en office y en el ensamblado a esto si el que Dios mediante se puede dar el convenio de parte de ustedes de la aprobación me gustaría saber también informar que a esto si podremos agregar el tema de un certificado porque eso sería favorable para los jóvenes en realidad para cualquier ciudadano san vicino ya que en el momento que se pueda presentar a un tema laboral o un trabajo pues podríamos podríamos mejorar su currículo vital eso es por un medio mi pedido sería que por favor podamos retomar este convenio porque año pasado se habló sobre ello pero como sabemos pues cuando se desea trabajar se debería trabajar con los regidores y poder aprobarlos en este caso esto no se dio pido que se retome este convenio para la mejora de los vecinos por otro y por último punto le pido encarecidamente ya mandé un oficio pidiendo la autorización o el permiso para realizar un evento por el niño por la navidad del niño san vicino en el parque Horacio Patiño le pediría por favor que de alguna forma sea esta autorización porque al final es la sonrisa de un niño y la alegría para ello por esta navidad gracias perfecto córranse traslados a las áreas correspondientes perfecto de que se proceda con lo que se debe señorita secretaria general habiendo concluido la estación correspondiente sírvase pasar a la siguiente estación corta el día como primer punto de agenda se tiene el acuerdo de consejo que apruebe el convenio de cooperación internacional entre la asociación de centros de estudios sobre derechos a la familia adolescencia y la municipalidad digital de San Luis cuenta por dictamen favorable de la comisión de economía presupuestos y asuntos legales dictamen número 33 sustenta el presente tema la licenciada Katia Grisel Flores Ruiz gerente de promoción económica y social buenos días señora alcaldesa una vez secretaria general gerente municipal regidores todos funcionarios y vecinos el objetivo de la presente ordenanza está contemplada en la ley de educación que es el derecho de protección al medio ambiente y al tema ecológico esta ordenanza como esta ONG es una ONG internacional y su objetivo es restituir el derecho ecológico en las defensorías municipales de niños y niñas y adolescentes esto quiere decir que los niños y adolescentes a través de las instituciones educativas van a poder fomentar el tema de la importancia del derecho ecológico y restituir los valores a la protección del medio ambiente a restituir el compromiso y la importancia de las huacas cabe mencionar que dentro del distrito tenemos la huaca en el sector A y B que está dentro del IPD y en base a ello es que esta ONG va a apoyar a la municipalidad de San Luis para dar talleres de forma gratuita a las instituciones educativas y no tan solo a las instituciones educativas sino también a las fiscalías de familia a las comisarías a todas las organizaciones sociales de base para trabajar en conjunto el tema de la importancia del derecho ecológico este convenio lo que va a hacer es pronosticarlo por todo un año para capacitar a las instituciones educativas si bien ya venimos trabajando el tema del derecho del ambiente ecológico con los colegios a través de plantaciones de árbol a través del apoyo de la sugerencia de parques y jardines este convenio nos va a conllugar de que también las defensorías municipales del distrito de San Luis se acople al nuevo proyecto de peserías municipales que se está creando en el tema de protección del medio ambiente entonces la importancia de restituir el derecho ecológico lo contenga también el PENAYA el PENAYA es el Plan Nacional de Infancia hasta la proyección del 2022 que restituye como uno de los principales derechos de niños y adolescentes la importancia del derecho ecológico ¿Algún comentario lo expuesto por la señoría funcionaria? Señor Manuel consulta presupuesto ¿Cuál es el presupuesto para su dilución para sus sabiches etcétera ¿De dónde proviene su presupuesto económico? La parte económica va a ser financiada por la ONG ellos son los que van a aumentar las capacidades la municipal lo que va a ayudar es a la promoción y prevención a través de la cooperación con las instituciones educativas con las organizaciones sociales de base pero son ellos el tema que van a manejar económico el tema de los materiales el merchandising para las capacitaciones los profesionales que van a traer para capacitar a los colegios y a las diversas fiscalías ¿Cuál es su participación de la municipalidad no, la municipalidad va a apoyar a través de las instituciones educativas con la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente el objetivo es que la de Muna de San Luis pertenezca al proyecto de Defensorías Municipales en Protección del Medio Ambiente No habiendo otro comentario vamos a proceder a votar los señores regidores que estén de acuerdo o conformes con aprobar el acuerdo de consejo que apruebe el convenio de cooperación interinstitucional entre la asociación denominada Centro de Estudios sobre los Derechos de la Infancia y Adolescencia y Familia CTIAF y la Municipalidad Estrital de San Luis conforme lo señalado por la Secretaría General y con cargo de redacción sirvanse de levantar la mano en señal de aprobación ha sido aprobado por unanimidad el convenio con el CTIAF segundo punto señorita Secretaria General como segundo punto de la agenda se tiene el acuerdo de consejo que declara de desplazamiento inminente la adquisición de combustible ISV5 S50 y Gasol 90 plus para las unidades vehiculares de la Municipalidad de San Luis cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Servicios a la Ciudad de Sanamiento Ambiental dictamen 003 sustenta el presente tema el señor José Antonio Muñez Delgado su gerente de logística control patrimonial y servicios generales buenos días señor alcalde señor gerente municipal señorita secretaria señores regidores vecinos todos el día de hoy me ha tocado exponer sobre un proceso el proceso de combustible el proceso de combustible data desde el mes de marzo el mes de marzo se convoca una subasta inversa electrónica la misma que se cumple con todas las actividades del sistema teniendo solo un postor las subastas inversas electrónicas según la normativa como mínimo tienen que tener dos postores para que sean para que haya una una puja interna en este caso al haber existido solo un proveedor que haya postulado esta subasta inversa electrónica se declaró desierta se desarrolló el seguido trámite y se convocó por segunda vez la subasta inversa electrónica número 2 viendo todas las partes legales lo mismo ocurrió y solamente se presentó nuevamente un solo postor que cayó desierto se continuó con lo que dice la norma luego de dos subastas inversas electrónicas la normativa dice que se pasa al proceso siguiente que es una adjudicación simplificada la adjudicación simplificada tiene como característica que se le puede otorgar la buena pro existiendo un solo postor para esto nuevamente se elevó los documentos a las áreas usuarias para garantizar la pluralidad de postores y minimizar los objetivos de los objetos de calificación para que pueda haber mayor pluralidad de postores en este caso participó un postor el mismo que tuvo errores y falencias en su en su presentación de documentos en el tema de lo que es facturación y nuevamente se volvió a desierros la norma exige que nuevamente se vuelva a convocar el proceso en una adjudicación simplificada número dos la misma que se realizó nuevamente se elevó los documentos a la área usuaria para que examine y verifique por qué no hay la pluralidad de postores o qué documentos son los mismos que deberían de desvalorarse para que exista la misma acción se desarrolló toda la parte legal se convocó nuevamente postuló un postor el mismo que participó con un consorcio este postor y el consorcio tuvo una deficiencia legal al momento de efectuar el consorciado el mismo que en la directiva de consorcio se establece que todos los consorciados tienen que tener participación en la ejecución al no haber participación en la adjudicación de los demás consorciados se tuvo que dar debajo por las mismas acciones realizadas legalmente se hizo todos los trámites y nosotros estamos solicitando a los regidores el desabastecimiento inminente por la misma razón que ningún proveedor cumple y no hay este un una forma de de trato para poder este llevar a la finalidad del hecho de la compra de combustible teniendo los inconvenientes con el tema de seguridad no tener combustible para las unidades con el tema de la limpieza por no tener este combustible para el regado teniendo dificultades hasta con los mismos programas que no tienen combustible como es OMAPE que no puede desarrollar todas sus diligencias al 100% bajo este bajo este criterio solicito a ustedes señores regidores me puedan otorgar la disponibilidad para desarrollar la contratación directa permiso algún comentario por parte de los señores regidores señor Manuel señorita Eveli por favor adelante bueno ya creo que ayer nos ha explicado usted a la comisión que bueno que usted explique que tipo tiene que cumplir cuantos meses cuantos días para que esté bien lo que sí lo hace bueno cumpliendo con su pedido estamos solicitando por dos meses ya que el proceso está en una adjudicación simplificada la adjudicación simplificada el otorgamiento de la buena pro es en 10 días y el contrato es 12 días posteriores que tiene 8 días de plazo para presentar los documentos y 2 días adicionales para la firma del contrato no señor inmediatamente en una contratación directa se lanza una carta de invitación a diferentes proveedores el proveedor que acepte inmediatamente se empieza a proveer y en 10 días tenemos para regularizar la documentación para ser plasmado en el portal del SEACE efectivamente ustedes saben que muchas municipalidades trabajan con Petro Perú pero no tenemos un grifo de Petro Perú que nos quiera otorgar o nos quiera o quiera participar en las licitaciones ni en ninguna de las ninguno de los procesos que hemos lanzado si en todo caso se le va a hacer la invitación correspondiente para ver si es que ellos desean participar de la contratación directa para que ellos vean todos los proveedores lo único que versan es la falta de pago o la no disponibilidad de efectivo en las arcas no bueno bueno en ese punto me parece raro sería bueno saber si es un convenio como dice el señor Rojas en todo caso no sería directamente con la gasolinera que tenemos aquí sino sería con la institución creo que no vendría el caso tampoco invitar sino invitar a hacer un convenio que es totalmente diferente de hacer una licitación me gustaría saber si ahorita tenemos o no tenemos gasolina tenemos bíceps tenemos los recursos están patrullando no estamos patrullando si tú me dices ahorita que en 10 días vamos a tener gasolina como decía el señor Rojas en 10 días no vamos a patrullar no tenemos para patrullar y para dejar en claro que nosotros como regidores lo que aprobamos es el desabastecimiento inminente nosotros no aprobamos la contratación directa es algo que ya viene como claro es algo de iniciativa que nosotros no tenemos nada que ver para aclarar lo que estaba haciendo efectivamente para corroborar sus palabras ustedes aprueban la contratación directa más no aprueban el proveedor con el cual se va a contratar por otro lado con respecto a los convenios no se ha trabajado el convenio de Petro Perú no tenía entendido que había las posibilidades del convenio ahora con respecto a la posibilidad de invitarlos me refería de invitar como a todos los proveedores que están en la zona invitarlos para participar a la contratación directa las mismas que lamentablemente está sujeto a la disponibilidad económica para el pago con respecto a la gasolina se tuvo gasolina con la última orden y se está terminando agotando el combustible de gasolina gasolina no petróleo esta semana no tenemos hace más de 15 días bueno tenemos camionetas tenemos el tema de camionetas de serenazgo tenemos la cisterna tenemos la movilidad de OMAPE que son las mismas que trabajan con el petróleo mi intervención va en el siguiente extremo primero este desastecimiento inminente no ha sido pasado por la comisión de economía presupuesto y asuntos legales ya que es un punto que va directamente a esta comisión sin embargo y quiero decir que yo no muero pueden mandar las solicitudes de las cosas que ustedes consideren a la comisión de economía presupuesto y asuntos legales el otro tema el que yo he presentado a raíz de tomar conocimiento de este desabastecimiento he solicitado una lista de documentos de la contratación del informe legal que está autorizando la compra de los 8 como lo mencionó el funcionario en la reunión que tuvimos y distintos documentos que lo pedí con carácter de sumurgencia pero sin embargo que hasta este momento después de una semana no se ha llegado a mi despacho y luego decirle a la señorita que lo que vamos a aprobar es el desabastecimiento y aprobar la contratación directa no es que no podemos aprobar se necesita aprobar la contratación directa para que puedan tener abastecedores combustible luego inicialmente hay un requerimiento de 121.341 vamos a decir 121.000 soles por 7.000 galones de diésel y 2.690 una vez han dos subastas inversas se declaran desiertas una adjudicación directa simplificada perdón una adjudicación simplificada se declara desierto el 7 de agosto y el 13 de agosto curiosamente solicitan actualizar los requerimientos pasando de 121.000 soles a 541.000 soles 4.5 veces el requerimiento que se tenía inicialmente me imagino que hay su sustento y todo para poder haberlo hecho ¿no? y dato curioso que inicialmente seguridad ciudadana reporta 12 motos y ahora reporta 19 motos de verdad no he tenido el tiempo suficiente por lo que ha estado sucediendo para verificar si las 19 motos son operativas y también dice que dentro de sus funciones por el gasto de combustible es el apoyo a las diferentes unidades orgánicas personal material y campaña funciones que no le corresponden a seguridad ciudadana sin embargo las coloca para hacer su requerimiento dos meses luego de declarar desierto la primera adjudicación simplificada se aprueban las bases y se realizan la convocatoria del 11 de octubre con la cotización de la estación de servicio El Pino EIRL que en quien está me parece que es la que está dando el abastecimiento ahora con las compras menores a 8 IT y los costos son de 12.79 el diésel y 13.40 el de 90 me parece como si el de 95 el 28 de octubre logística emite la calificación y evaluación y única propuesta o sea ellos le califican y evalúan y la única propuesta el 28 de octubre o si emite un informe de orientación o informe de orientación que curiosamente ningún informe que lo han presentado se encuentra y no lo toman en consideración solamente dicen que ellos la capacidad de estos funcionarios ha detectado que no cumplió y por eso que se le ha se ha anulado y se han retrotraído las contrataciones entonces lo retrotraen a la evaluación y calificación y lo descalifican como propuesta única por la experiencia del postor porque no da y se declara de cierto de los tres presupuestos para declarar ese abastecimiento a mi parecer no cumple con que sea extraordinaria e imprevisible toda vez que después de que se me ha declarado de cierto dos veces yo tengo que tomar mis consideraciones necesarias para poder tener la capacidad de administrar y gestionar combustible hasta el fin de año o por lo menos hasta enero entonces me parece que ese punto de extraordinaria e imprevisible no aplica para poder ser declarada en desabastecimiento ya que se debe de hacer un replanteo con el estudio de mercado sincerado entonces en la explicación documentaria solo se emiten consecuencias pero no se emiten informes de las causas per se que han llevado a cabo las declaraturas de desierto entonces en los documentos que nos han mandado no han detallado el informe 242-2019-MDSL gerencia de administración y finanzas y logística del 3 de julio y así como otros documentos que figuran acá pero no no lo tenemos el subgerente de logística plantea en su forma el 514 del 20 de noviembre en su séptimo párrafo de su análisis y explica que el plazo para la convocatoria y suscripción del contrato son 25 días lo cual conllevaría a no ejecutarse en el presente año fiscal la adquisición de combustible es lógico de acá 25 días ya no vamos a contar con el presupuesto de 2009 vamos a contar con el presupuesto de 2020 entonces esta presión escapa de la realidad toda vez que se ha estado ejecutando compras de combustible con el procedimiento de contratación de montos menores a 8 IT ajá menores a 8 IT procedimiento que podría ser observado como fraccionamiento en la adquisición de combustible y además un posible direccionamiento y beneficio a la estación de servicio el PIN toda vez que según lo indicado por ese subgerente se estaría comprando en base a un informe de asesoría jurídica que tampoco ha sido presentado en los documentos además en sus conclusiones en el primer párrafo retrotrae el proceso de etapa de actos preparatorios reformulación de especificaciones técnicas hablando de la experiencia del postor como una de las causas declaratorias de desierto y que tomarán las medidas correctivas antes de volver a convocar lo que según lo expresado por el subgerente de la comisión de regidores tendría que bajar los requisitos mínimos que se le piden a las empresas para poder contratarlas no dando las garantías del caso para que la municipalidad pueda tener el abastecimiento normal de combustible sin embargo con la experiencia en las fiscalizaciones realizadas en las cuales he evidenciado presuntos favorecimientos y direccionamientos como lo he comentado en la mañana que implican sanciones administrativas y quizá penales es que esta intención no sustentada de querer declarar esa restricción inminente de incurrir en estas y propongo también que se analice el tema del convenio con Petro Perú de la manera más rápida muchas gracias bueno agradezco la explicación del regidor el mismo que efectivamente tiene sus desagregados con respecto a las ocurrencias que han tenido los procesos los cuales con respecto a la última acción realizada del último desierto en ningún momento fue por el tema de su experiencia del postor ya que el documento cursado fue por la parte legal fue por el tema de su consorciado el mismo que no tenía según la directiva de consorcios no especificaba el consorciado no cumplía como consorcio con respecto a las acciones o los hitos o documentos faltantes según lo que corresponde nosotros hemos alcanzado los documentos cualquier copia o faltante de documento lo anexamos si es el caso y con respecto a las evidencias de favorecimiento en ningún caso nosotros estamos favoreciendo a ninguna empresa ya que nosotros nos pasamos a lo que existe en el distrito y solamente cotizamos de acuerdo a las referencias que tenemos más y los alcances informáticos que nos dan que son el Google y las demás búsquedas que se desarrolla para poder cotizar con los proveedores bueno me parece una sustentación poco válida para lo que usted está comentando tratándose de un desabastecimiento inminente combustible que va a perjudicar a los vecinos y va a perjudicar los servicios de la municipalidad que sería solamente por Google usted pueda verificar la cantidad de grifos que existen alrededor en el distrito todavía que si no existe la cantidad suficiente según los puede ampliarse según la norma de contrataciones y hasta el día de ayer en la tarde yo solicito a la señorita secretaria general que se me indique si llegaron los documentos y la respuesta ha sido negativa muchas gracias señor asesor legal intervención a ver buenos días soy el alcalde soy el alcalde soy el alcalde en relación al tenido formulado por la sugerencia logística para que se apruebe la contratación directa por la causa de desabastecimiento inminente combustible requerido por la municipalidad debo de precisar de que en este caso si se aprecia la concurrencia de los supuestos establecidos en el artículo 100 del reglamento de la ley de contrataciones que estipula o que reúne este supuesto ¿por qué? ya que en primer lugar ocurre una situación extraordinaria como es el hecho de que todos los procesos de selección conforme lo detallado del funcionario a cargo han sido declarados desiertos al no haber tenido un resultado exitoso en los procesos de selección convocados es evidente que no se cuenta con un proveedor que suministre este combustible que es indispensable para que la municipalidad cumpla las funciones que han sido detalladas por las unidades organizadas competentes como es en el área de seguridad ciudadana y otras más este hecho de que haya sido declarado desierto no tiene que ver con una situación imputable a la municipalidad sino tiene que ver como lo ha explicado en el primero de los dos casos que correspondieron a las subastas inversas electrónicas a que solamente hubo un postor a pesar de que la ley existía que fueran dos siendo así un posible jurídico que se otorgase la buena prueba y en el caso de las adjudicaciones de estas significadas también ocurrieron circunstancias que conllevaran a que finalmente estos procesos sean declarados desierto entonces estamos ciertamente en una situación impredecible ya que lo correcto y lo normal es que evidentemente la contratación se realice en virtud de un proceso de selección ahora bien en relación a la propuesta de una firma de convenio con Petro Perú en el marco de la ley de contrataciones la compra de este tipo de insumos no está prevista por el marco de un convenio en todo caso si se ha lanzado un proceso de selección y si Petro Perú cumple las condiciones para ser proveedor pudo haberse inscrito y pudo haber participado porque se trata de visitaciones de carácter público son abiertas cualquier proveedor puede presentarse cumpliendo los requisitos establecidos por la ley en ese sentido teniendo en cuenta el carácter extraordinario de la situación y evidentemente lo cual genera una situación inminente de falta del bien ya que el funcionario ha explicado que el combustible está próximo a acabarse de que solamente quede la cantidad necesaria para abastecer una semana y que este hecho contrae un compromiso la continuidad de las funciones y los servicios que venían a la municipalidad es que se presentan los elementos necesarios para el supuesto de la causal de desabastecimiento inminente que a su vez permite aprobar una contratación directa a lo cual es facultad del Consejo Municipal es por esas razones que me abuno al pedido formulado por el funcionario para que este consejo conforme a la función o atribución que le asigna el reglamento de la ley de contrataciones que le vea y aprobar esta contratación bueno respecto a eso el señor regidoría tuvo su segunda intervención que no se me deja hacer otra intervención por favor usted está haciendo uso de otra intervención son dos intervenciones señor mando el por favor su segunda intervención prácticamente estamos en una situación de auxilio de dos meses porque nos hemos demorado tanto tiempo para estar en esta situación con el presidente entiendo ahora el petropeo es del estado no es que seriamente ellos tienen que participar nosotros tenemos que invitarlos nosotros griegos siempre hay que participar pero si ahorita no aprobamos queda así lo que sí es no mañana estamos tomando la basura mañana no tenemos señores regidores a manera de comentario voy a decir lo siguiente señor funcionario a todos los grifos del distrito se les invita absolutamente a todos a participar cuando hay este tipo de cuando hay este tipo de contratos no es que se pueda direccionar a un proveedor nosotros no tenemos ese tipo de insanas costumbres para empezar y aquí se tiene que hacer lo más abierto posible señor funcionario invitar a todos para que el mejor postor la persona o la empresa que tenga mejor precio sea la empresa que finalmente se le otorgue o gane porque aquí se llevan a suspicacias malinsanas o a veces también como algunas personas están acostumbradas a hacer ese tipo de transacciones o que se yo piensan que todos tenemos esa condición así que yo les voy a pedir lo siguiente yo creo de que se tiene primero que nada que convocar a las empresas del distrito conforme lo establece la ley de contrataciones del estado lamentablemente la municipalidad es un mal pagador y sabemos que en las gestiones pasadas todavía hay deuda a muchos de los ex proveedores de acá del distrito y es por eso que nadie quiere contratar con la municipalidad y si no quieren contratar con la municipalidad también sería bueno no solamente que se se invite a las personas o a los grifos que están dentro del distrito sino también a los que están dentro de la circunferencia del distrito para que sea más amplio y vemos y veamos lo mejor porque fácil es hacer denuncias fácil es mansión honras pero quiero ver que después cuando se interpongan las querellas correspondientes no vamos a ver en qué situaciones nos vamos a encontrar señor regidor vamos a pasar a votación señorita segunda intervención a ver bueno me gustaría dejar en claro que en la exposición que nos dieron a nosotros en comisión de servicios a la ciudad el señor funcionario explicó que si se habían hecho las invitaciones correspondientes sin embargo a nosotros no nos llevaron las actas porque debieron haber sido invitaciones documentadas perdón segundo esta nueva licitación que se va a hacer o bueno la contratación me parece va a ser como se mencionó bajando los requisitos de los mismos en todo caso como dice señor alcalde no es que no se haya invitado por lo que nos han explicado yo no he visto los documentos pero según las palabras del señor funcionario si se han invitado a todas aún así no hemos podido contratar contratar de verdad o de repente no se han querido presentar porque es lo que ha pasado no se han querido presentar y esperemos que ahora podamos resolverlo podemos resolver y se pueda hacer una contratación bien hecha en este 2020 que se viene perfecto señorita secretaria general por favor podría pasar a escribir el texto de la resolución a aprobarse antes que nada señor regidor señor gracias por la palabra seré bastante breve solamente quiero informar y ya lo he corroborado con algunos regidores que tenemos en el file que nos han entregado el informe legal número 491 de la gerencia de asesoría jurídica de la fecha 79 de noviembre de 2019 quiere decir que lo indicado en esta mesa con respecto a que no se había entregado los informes completos es falso y lo digo porque de alguna forma eso así como usted también le ha indicado genera suspicacias con respecto a la función que desarrollan los diferentes funcionarios que tenemos aquí en la municipalidad nadie dice que los funcionarios están perfectos y lo sabemos señor alcalde pero sabemos que también estamos trabajando contra la corriente con bajos recursos y con pocas probabilidades de poder sacar al distrito adelante pero lo estamos haciendo quiero que de alguna forma eso quede claro para también que los vecinos puedan entender que no es que se estén haciendo las cosas mal sino que tenemos muchas cosas en contra y que aún así estamos trabajando y que estamos confiando en los funcionarios en los que tenemos claro ejemplo es ayer su designación y que la quiero comunicar de todas maneras haciendo un pequeño paréntesis de que el señor Jorge Arbe va a integrar la comisión la sugerencia nuevamente ok no veo al punto señorita secretario general por favor proceda a dar lectura del acuerdo aprobarse artículo primero declarar el abastecimiento inminente de la adquisición de combustible 10 dice B5S50 y Gasol 90 Plus para las unidades vehiculares de la Municipalidad Digital de San Luis por el periodo de dos meses contados a partir del presente acuerdo de consejo por un valor total de 90.167 soles artículo segundo el general del proceso de excepción correspondiente para la adquisición de combustible diésel B5S50 Gasol 90 Plus a las unidades vehiculares de la Municipalidad Digital de San Luis por las causales de abastecimiento inminente conforme a los detallados de los informes emitidos por las áreas orgánicas de esta corporación edil artículo tercero autorizar la sugerencia de logística control patrimonial y servicios generales iniciar el proceso de contratación de servicios de recolección perdón la adquisición del combustible diésel B5S50 y Gasol 90 Plus artículo cuarto disponer que a través de la sugerencia de recursos humanos con asistencia de la Secretaría Técnica realice las indicaciones preliminares para la terminación de responsabilidades de los servidores y los funcionarios que habían generado la situación de desabastecimiento inminente artículo quinto encargar la sugerencia de logística control patrimonial y servicios generales publicar a través del sistema electrónico y contrataciones del Estado dentro de los 10 días hable y siguientes en el presente acuerdo de consejo encargar la gerencia municipal gerencia de servicios a la ciudad gerencia de planeamiento estratégico y presupuesto gerencia de administración y finanzas sugerencia de limpieza pública y a través de reaccionamiento ambiental y la sugerencia logística control patrimonial y servicios generales del escrito cumplimiento del acuerdo de consejo conforme a sus competencias establecidas por el reglamento de administración y funciones encargar a la secretaria general de remitir copias certificadas del presente acuerdo de consejo a la controlaría general de la república encargar la sugerencia de tecnología de la información en la publicación del presente acuerdo de consejo en el portal institucional de la municipalidad los señores regidores que estén conformes en declarar el desabastecimiento inminente la adquisición de combustible diésel B5S50 y Gasol 90 Plus para las unidades vehiculares de la municipalidad distrital de San Luis conforme a lo señalado por la secretaria general y con cargo de redacción sirvanse levantar la mano de señal de aprobación los que estén en contra sirvanse levantar la mano abstenciones por favor señor regidor sustente su abstención bueno la abstención es porque yo he solicitado documentos que sustenten los documentos que están sustentando este pedido y no se me ha informado en la oportunidad de vida y más hasta la fecha no tengo la documentación sería bueno que señor alcalde que las cartas van dirigidas hacia usted las pueda plotear monitorear para que sean de incumplimiento y los regidores podamos tener esa documentación a la mano al momento de tomar una decisión ha sido aprobado por mayoría señorita secretaria general como tercer punto de agenda como tercer punto de agenda se tiene el convenio marco de cooperación interinstitucional entre la dirección regional de educación de lima metropolitana y la municipalidad de la ciudad de San Luis cuenta con dictamen favorable en la comisión de educación cultura reparación turismo y deporte dictamen cero uno sustenta presentes temas la licenciada el convenio que se quiere firmar entre la DREL y la municipalidad de San Luis tiene como objetivo fortalecer las capacidades educativas en el ámbito local y en el ámbito del plan educativo del PEC y el tema de la gestión del DREL en el convenio vamos a poder observar que dice que es un trabajo articulado entre la DREL y la UGEL la DREL es una es un ente independiente que también está liderado por el Ministerio de Educación en el tema de competencias educativas y la UGEL 7 es la propia entidad educativa de la jurisprudencia de la dirección de Lima Centro que son todas las instituciones educativas que están dentro del distrito de San Luis el objetivo de este convenio es mejorar los aprendizajes y el desarrollo integral de las instituciones educativas a nivel de San Luis y a la vez va a poder certificar los diversos planes de trabajo programas o proyectos que la municipalidad incentive a favor de la comunidad educativa como notando por ejemplo la exposición que hizo el regidor de que quiere que se aplique los TIC a nivel informático para que los chicos puedan tener una acreditación a través de este convenio lo vamos a poder hacer ¿por qué? porque la UGEL lo va a poder respaldar esa certificación y esas capacidades que se hacen este convenio va a poder favorecer que todos los proyectos y programas que se gestionen a través de la sugerencia de educación cultura y deporte puedan ser certificados y validados por el Ministerio de Educación a través de la UGEL y de la red Habiendo convidado la exposición por parte de la doctora Katia Flores Ruiz ¿algún comentario por parte de los señores regidores? Señor Mariano Mala Un saludo Mariano Mala Bueno solamente como presidente de la Comisión de Educación Cultura Recreación Turismo y Deporte me gustaría hacer dos solicitudes al respecto señor alcalde primero solicitar que una vez que se firme este marco de firmarse con la aprobación de los regidores del pleno del consejo solicitar que todos los trabajos de defensa civil que tengan que ver con la implementación que también estipula el convenio puedan ser tomadas como prioridad toda vez que estamos próximos a iniciar el buen inicio del año escolar y es necesario que los alumnos que vayan a iniciar los estudios tengan instalaciones apropiadas para desarrollar los mismos y adicionalmente es una solicitud que pongo a sugerencia suya señor alcalde de poder incluir en las mesas de trabajo que se van a realizar en pro de este convenio algún miembro de la Comisión de Invención para que pueda cumplir su labor fiscalizadora y puede ser también como obvedor y apoyar con opiniones positivas para el desarrollo de ese convenio perfecto señorita secretaria general disculpe señorita regidora no levantó la mano para que dentro del orden se estableciba un orden pero igual se le va a conceder el uso de la palabra de la doctora ya no simplemente aclarar lo que pasa es que la funcionaria menciona que es para respaldar los certificados que se van a dar y eso me parece muy bien porque como dice como dijo el regidor Andrio pues podemos darle más oportunidades a los ambicinos de tomar capacitaciones certificadas que les ayudarán a conseguir un trabajo sin embargo el regidor Mariano menciona que tienen que o sea que también incluye el tema de defensa civil pero en que sentido o sea ellos van a fiscalizar los colegios o el que pero ah pero no esa entidad no tiene la función de no no me quedaba claro señorita secretaria general procedo pasar a la lectura del texto aprobarse por favor artículo primero aprobar el convenio marco de cooperación interinstitucional entre la dirección regional de educación de Lima metropolitana y la municipalidad digital de San Luis el mismo que conza de 15 clases las que forma parte integrante del presente acuerdo de consejo actualizar al alcalde suscribir el convenio marco de cooperación interinstitucional entre la dirección regional de educación de Lima metropolitana y la municipalidad digital de San Luis por un palazo de cuatro años pudiéndose renovado por acuerdo de consejo entre las partes artículo tercero encarga la agerencia de promoción económica y social y la supervencia de educación cultural y deporte lo escrito cumplimiento del presente acuerdo de consejo encarga la supervencia de tecnología de la información y la publicación del presente acuerdo los señores regidores que estén conformes en aprobar conformes en aprobar el acuerdo de consejo que apruebe el convenio de cooperación interinstitucional entre la dirección regional de educación de Lima metropolitana y la municipalidad digital de San Luis conforme lo señalado por la secretaria general con cargo de redacción si no se levanta la mano el señal de aprobación ha sido aprobado por unanimidad señorita siguiente punto de agenda se tiene el proyecto de ordenanza que establece beneficios de regularización de deudas tributarias y no tributarias en el distrito de San Luis sustenta el presente tema la licenciada Milardo Marriento Yaya gerente de administración tributaria Alcalde buenos días señores regidores funcionarios y vecinos del distrito en general en este caso tenemos el proyecto de ordenanza que establece beneficios de regularización para deudas tributarias y no tributarias conforme al artículo 41 del código tributario en este caso se establece que los gobiernos locales podrán condonar lo que son los intereses moratorios sobre las deudas o las obligaciones de los impuestos que administren así como de las tasas municipales es así que la gerencia de administración tributaria teniendo en consideración los pedidos verbales que se han presentado ante los requerimientos de los procedimientos en la vía ordinaria y en la vía coactiva de parte de los contribuyentes debido a las deudas tributarias y no tributarias que tienen a su cargo por obligaciones pendientes de años anteriores y también considerando los pedidos que en anteriores sesiones de consejo se han presentado por los regidores sobre tener en cuenta propuestas para que los contribuyentes puedan cumplir con el tema de sus obligaciones tributarias y no tributarias entiéndase por obligaciones tributarias aquellas que están generadas por el tema del impuesto imperial arbitrios municipales multas tributarias y en el caso de las deudas no tributarias por aquellas provenientes de la imposición de multas administrativas o resolución de sanción es así que la gerencia de administración tributaria ha elevado a consejo esta propuesta del proyecto del beneficio para que los contribuyentes en aras de regularizar el cumplimiento de sus obligaciones a cargo puedan tener facilidades con lo que es la condonación de los intereses moratorios por las deudas de tributos de años anteriores con las condiciones establecidas en el presente proyecto para tal efecto es de señalarse que los contribuyentes que quieran acogerse mientras haya la temporabilidad de este beneficio puedan cumplir con el tema de sus obligaciones tributarias tanto del impuesto predial como arbitrios municipales se establece el tema de la condonación de los intereses moratorios también tenemos un beneficio para los contribuyentes que cumplan con cancelar el tema de su tasa de arbitrios municipales con una escala progresiva de descuentos también tenemos en consideración las multas tributarias que se habrían impuesto por la no presentación de la declaración jurada de los contribuyentes en el tema del impuesto predial y también en el tema incluso de las deudas en cobranza coactiva para lo que son las costas y gastos procesales derivados de los procedimientos de ejecución coactiva de los expedientes que se hayan aperturado así mismo también tenemos en consideración el tema de las multas administrativas ahí también se ha establecido en este proyecto una escala progresiva de descuento teniendo en consideración la antigüedad de las multas impuestas en este caso en este proyecto de ordenanza tenemos en cuenta la cartera de cobranza que tenemos pendiente de pago tanto en las deudas tributarias como no tributarias y en este caso como gerencia estimamos conveniente tener en cuenta los pedidos de los contribuyentes más aún de la situación en la que nuestro país atraviesa de la parte económica tanto en la parte interna como externa y considerando también de que a veces estos beneficios nos permiten incentivar a los contribuyentes con el tema del pago de sus obligaciones que tienen a cargo eso es todo alcalde terminada la exposición algún comentario por parte de los señores regidores Málaga señor Manuel Rojas Corrales no hay más intervenciones por favor licenciada muy buenos días solamente tengo un punto que quisiera tratar y que me preocupa bastante estamos viernes 13 de diciembre y sabemos que hay un plazo aproximado no recuerdo exactamente el plazo aproximado para que la ordenanza de aprobarse pueda ser publicada en el diario peruano tomando en consideración ese tiempo ¿es realmente provisorio que la fecha de vigencia de esta ordenanza sea solo el 71 de diciembre o habría una posibilidad de ampliación para que de alguna forma podamos tener también un tiempo considerado? En las disposiciones finales señalan que mediante decreto de alcaldía el alcalde podría dictar disposiciones para su programa buenos días señor funcionario lamentablemente este documento recién nos ha llegado a nosotros yo la verdad es que tengo que ver bien y que sea que se poste de la otra reunión y que sea que se poste de la otra reunión porque el proyecto que dice multa ordinaria clase a 2015 2016 2017 2018 uy caramba más de 4 20 llega a 148 mil son me parece excelente lo que están haciendo pero tenemos que analizarlo bien para poder nosotros entre todos ver de qué forma van a beneficiar y explicarlo a los contribuyentes no sé si nos puede dar un plazo un poco de lamentablemente para mí esto hace una hora y media de la puerta y no lo puedo ver en esos momentos bueno regidor le indicaría que en el proyecto de ordenanza no habrá del moto de la UIT como usted verá en el tema del artículo 5 hay una escala progresiva de descuentos usted se está refiriendo al informe en este caso de la subgerencia de fiscalización que es el que tiene a cargo el tema de las multas administrativas pero en el proyecto de ordenanza se está señalando cuánto es el porcentaje de descuento que obtendría en este caso el administrado que cumpla con cancelar en este caso la sanción administrativa que se le habría impuesto ahora también estamos considerando ahí la antigüedad de la deuda entiéndase de que cuanto más años también el tema de las multas administrativas también tiene un plazo de caducidad entonces de ahí es que el tema del orden para el tema del descuento es mucho mayor regidor de Carlos Corrales bueno coincido con lo que dice el señor Manuel Rojas respecto a que es imposible que podamos leer toda esta documentación o mejor dicho creer solamente en las palabras que se nos están informando ya que hay que hablar de artículos de normas de leyes que debemos verificar porque de tomar un acuerdo sobre esto tendríamos alguna cierta responsabilidad si es que no lo analizamos correctamente puede ser que esté correcto o que sea correcto que sea un tema de beneficios tributarios de la regulación de deuda entonces veo acá que en el artículo 41 del código tributario ahora los vecinos les pido guardar la computadora del caso se dice que excepcionalmente los gobiernos locales podramos realizar este tipo de de actos sin embargo la disposición complementaria dice que se faculta al alcalde para que prorrogue la vigencia o de la disposición entonces este documento está mal elaborado porque lo dicen que hasta el 31 y siempre tiene pero sin embargo el alcalde puede prorrogar la vigencia yo creo que sería más sólido que se pruebe de prolongar esto hasta el primero de enero si es necesario pero no darle una herramienta para que se pueda utilizar esto de manera de prorrogar como se hizo el año pasado en la gestión saliente yo creo que sería bueno un cuarto intermedio o verlo esto en una sesión extraordinaria un cuarto intermedio pienso que sería lo más saludable para todos los regidores y que ellos estuvieran en el cuerpo bueno aquí vamos a tomar en consideración primero que nada los pedidos hechos por dos regidores en esta en esta misma sala uno fue el regidor Roberto Arbacio que solicitó que los beneficios tributarios y el otro fue el regidor Manuel Rojas por otro lado es imperiosa necesidad para muchos vecinos del distrito que no tienen los medios económicos este tipo de exoneraciones si bien es cierto en la disposición final y transitoria se faculta al alcalde a suscribir o a prorrogar esto esto no es la primera vez que se realiza ya se realizó en el mes de julio cuando se dio la prórroga y también en otras oportunidades en el mes de enero de este año por lo tanto los señores regidores si pueden analizar el texto completo de lo que se les ha alcanzado con la exoneración de que pase a comisiones se trata prácticamente de algo similar por no decir que sea lo mismo porque no se ha hecho un copy pay aquí lo que se tiene que ver es el interés del vecino entonces los vecinos y las diversas asociaciones que se han acercado en el último mes del despacho de alcaldía también han pedido y han solicitado que se realice este tipo de beneficios tributarios o lo que se conoce como amnistía tributaria es por tanto que voy a dar 15 minutos como para que ustedes puedan dialogar y puedan aclarar el texto porque yo creo que 15 minutos es más tiempo suficiente para que puedan ustedes realizar un análisis con relación al texto aprobarse entonces vamos a suspender la sesión por 15 minutos vamos a renovar exactamente a las 10 y 10 de la mañana señor señor acá le puse un premio dígame acá le mencionaba sobre el tema de clientes beneficiosos para ahora es verdad es verdad es beneficio porque todo el mundo tiene la investida todo el mundo tiene que pagar su dinero pero hay que ver los documentos bien no da mal si usted le está dando un cuarto de intermedio perfecto lo veremos el tono de dios perfecto entonces comenzamos con el cuarto intermedio por favor reanudamos a las 10 y 5 perdón de la mañana vamos a retomar la sesión de consejo en el extremo de la votación conforme a lo indicado y expuesto y no habiendo mayores intervenciones señorita secretaria general proceda a dar lectura como quedarían redactadas las dos ordenanzas vamos a continuar con la intervención de la regidora Evelyn y el regidor secado como le estaba comentando la sugerenta me parece una excelente idea poder tener este tema de los pagos tributarios y también el tema de la deuda para los vecinos sin embargo le despido que por favor tenga un tono en consideración con los vecinos mayores ya que ellos no van a estar viendo Facebook no van a estar viendo las redes sociales y está bien hacer volantes hacer vanes pero más que eso ya que ustedes cuentan con personal de campo al momento que van a entregar nuestras vías o van a hacer algún trabajo de este tipo también conversen y se toman el tiempo de decirle a los vecinos cuáles son los beneficios que tenemos ¿por qué? porque hace unos meses tuvimos el tema de la actualización predial con muchos beneficios para los vecinos muchos cuentos de los sin cuentos sin embargo yo cuando hago un congreso con ellos y les explico y les digo había esto nunca puse nunca me teré entonces ese es el problema ustedes que tienen a su gente que están todos de las sillas y están repartiendo algunas cosas conversar y que los pasen un poquito más de los vecinos que no tengan los jefes de las redes sociales no sepan usarlas puedan saber bueno yo quiero agradecer que haya tomado en consideración la solicitud del cuarto intermedio este cuarto intermedio ha sido posible dialogar con la funcionaria en un debate y una conversación donde hemos podido satisfacer ciertas preguntas ciertos temas relacionados con lo que se quiera aprobar si yo quisiera me gustaría que este beneficio se planteara mucho más allá del 31 de diciembre porque sabemos que así hay este beneficio hasta el 31 de diciembre no todos van a venir a colaborar por lo que justo indica la regidora no todos ven el facebook no todos verifican un volante yo quisiera que se vea la posibilidad de poder lanzar este beneficio más allá del 31 de diciembre quizás hasta el 31 de enero y nada considerando que esto es tanto beneficioso para la municipalidad por la captación que vamos a tener y me lo mencioné por los vecinos porque van a salir de la parte moratoria muchas gracias señorita secretaria general procede a dar lectura ah perdón señor Manuel a ver sobre el tema que hemos conversado después no hay este beneficio para todos los vecinos de todos los cuadrados de salud pero acá tanta mayor discusión mayor comunicación por ejemplo la tercera edad ya no están mirando whatsapp y parte de ustedes me gustan de todos los cuadrados explíquenle a todos los vecinos por ejemplo debe haber fraccionamiento hay que decir fraccionamiento bueno porque yo creo todos los relativos pero hay fraccionamiento que yo tengo dos mil se los voy pagando me dio es bueno porque ahí el agrio del 2014 por ejemplo dice 90% de descuento pero también hay entera que se la justifica y uno dice no si no pagas todo no no tienes la justicia del 90% entonces todos hay posibles que se hay que declarar y llegar al pueblo a todos 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 bueno de mi parte creo que en alguna reunión de consejo también pedí esto conversé con los funcionarios referente al tema pensé que no me habían hecho caso sinceramente pero sería el momento es importante el beneficio al contribuyente pero hay un detalle frente a esto muy aparte de lo que habló el señor Manuel Rojas y Evelyn sobre el tema de la difusión que es importante no todos manejamos las redes sociales no todos tenemos ese privilegio por eso hice el tema del convenio que propuse el día de hoy pero frente a ello voy a decir algo que quizás me sumen detractores pero soy una persona que lo que puedo pensar lo digo ¿no? a veces he escuchado a muchos vecinos que se quejan de muchas cosas referente al tema de la limpieza las áreas verdes que me parece no sé si puedo continuar por favor que me parece bien ¿por qué? porque somos sanluisinos y vivimos en este caso dentro de la jurisdicción de nuestro distrito pero hay un detalle y he escuchado también que se dice que quiero vivir como zamborja que nunca llegamos a ese nivel pero hay que ser conscientes que los aportes que se dan en zamborja no son nada comparados a los de nuestro distrito lo que sí pediría en este caso que en esta gestión que se está realizando en estos años que se vienen tampoco quiero como se dice sumar toda esa cantidad económica porque sé que todos no tenemos la condición económica en el distrito pero sí para también poder mejorar necesitamos que la gestión también haga algo frente a ello para que la gestión pueda decir al vecino queremos vivir así pero de alguna forma también esto tiene un costo y en este caso lamentablemente a los vecinos tenemos que hacerles entender que si sube esto yo sé que hay personas que no le van a agradar pero cómo mejoramos nuestra calidad de vida si no también podemos aportar con mayor cantidad frente a esto es mi apreciación no sé si todos los compartan pero tengo que decirlo porque así como todos nosotros tenemos familia y queremos que nuestros hijos también vivan en una mejor condición y para eso no solamente pido en el lugar donde yo vivo sino en toda la jurisdicción del distrito y con esto también no esperemos llegar a este detalle de los beneficios sé que hay muchos vecinos que esperan esto para recién poder parar y no es lo justo seamos pongámonos en el centro seamos personas parciales y debemos cuenta que si queremos algo también tenemos que apoyar frente a ello y con esto nosotros como regidores podemos presionar más a la gestión porque yo escucho y sinceramente señor alcalde le digo siempre se habla que no hay dinero en las arcas municipales pero escuché también una vecina que habla que hay 37 millones como todos lo deseamos se lo digo con este afán porque también conversamos como regidores y queremos que la gestión mejore esperemos que este año sea así de verdad me siento incómodo por muchas cosas que están pasando en la última reunión de consejo de este año voy a hablar de muchas cosas porque lo que se quiere es trabajar en conjunto ya cansémonos de esto o sea no busquemos incomodar claro ni incomodar ni dejar para la gestión pero tampoco a ello nosotros no podemos ser cómplices de la gestión porque de mi lado eso no puedo permitir creo que somos un grupo que estamos trabajando para la parcialidad queremos ser unos regidores diferenciados en anteriores gestiones porque lamentablemente muchos regidores pues optan por otras condiciones y nosotros no vamos a hacer eso de alguna forma se lo digo al público porque yo no necesito reunirme atrás de ello que queremos apoyar también les pido a los vecinos que también se unan a nosotros no directamente sé que habrá problemas internos personales con nombre y apellido pero eso no implica a que prácticamente se destruya el distrito porque lo que nosotros venimos a pensar es por el distrito de mi parte vengo con ese afán de servir a veces como se dice dejamos el tiempo un poco el trabajo personales porque nosotros vivimos nuestro trabajo ustedes saben que las dietas que tenemos acá en verdad es muy baja pero hemos venido a servir y necesitamos que ustedes como vecinos también nos apoyen nos hablen somos jóvenes que queremos trascender también políticamente pero a veces no tenemos el conocimiento que ustedes puedan tener por los años de experiencia pero háblenos e infórmenos cosas positivas no simplemente cosas que a veces generan daño o de alguna forma nos hacen sentir mal porque sinceramente de mi parte yo trato de hacer lo mejor posible hasta a veces ni tiempo tengo en el sentido y tengo que en las madrugadas estar en esto de la política pero si me gusta ¿por qué? porque quiero ver mi distrito diferente y dejar creo que el apellido de cada uno de nosotros como región de San Juan gracias no habiendo más intervenciones segundo intervención solamente indicar que quizás para poder tener una mayor difusión y poder canalizar a la mayor cantidad de vecinos posibles a que puedan tener no solamente conocimientos sino también se adecúen a ese beneficio tratar de trabajar con las asociaciones de base con las asociaciones propietarios con los presidentes quizás podríamos quizás de alguna forma en ese contexto con la funcionaria hacer una mesa de trabajo con todos los dirigentes y que de alguna forma ellos sean también agentes que nos ayuden en la discusión y constante comunicación y recuerdo a los vecinos en especial a los mayores muchas veces nosotros podemos como gestión ir allá o bueno los funcionarios pueden ir ahí como gestión para poder comunicar y dejar un papel debajo de sus puertas para poder indicar todos los beneficios que hay pero a veces su papel es un poco frío por más que tenga ahí toda la documentación si se le da el valor de que hay una persona que uno conoce de su zona que le está diciendo oye por si no se han dejado esto creo que va a ser un mayor canal de comunicación y va a incentivar muchísimo mejor para que podamos tener a la mayor cantidad de vecinos que se dejó en este proyecto perfecto señorita secretaria y general de lectura por favor ordenanza aprobarse señores regidores la ordenanza aprobarse sería lo siguiente artículo primero aprobar la ordenanza que favorece beneficios de la regularización de deudas tributarias y no tributarias en el distrito de San Luis artículo segundo faculta ser al alcalde para que mediante decreto de una alcaldía aprobar la vigencia y verificar las disposiciones reglamentarias y o complementarias que sean necesarias para la adecuada aplicación de la presente ordenanza encargar a la gerencia de administración tributaria a través de la sugerencia de administración y recaudación tributaria sugerencia de ejecución coactiva sugerencia de gestión de riesgos de desastres y control de disanciones en el acumplimiento de la presente ordenanza así como a la sugerencia de imagen institucional y participación vecinal a difusión de su contenido y a la secretaria general su publicación en el diario oficial del peruano artículo cuarto encargar a la sugerencia de tecnologías de la información a la implementación de la presente ordenanza en el sistema tributario municipal así como en la publicación del portal institucional de San Luis y el portal de servicio al ciudadano y empresas de servicio a la ciudad artículo quinto dejar sin efecto cualquier otra norma que suponga la presente ordenanza que establece los beneficios de la regulación de deudas tributarias y no tributarias en el distrito de San Luis sin hacer levantar la mano y señal de aprobación ha sido aprobado no habiendo otro tema que trata siguiente tema no, no, no la de fraccionamiento como como último punto de agenda se tiene el proyecto de ordenanza que establece el fraccionamiento que establece el régimen de fraccionamiento de las deudas tributarias y no tributarias en la jurisdicción del distrito de San Luis. Sustenta el presente tema, la licenciada de Leyes. Bueno, continuando con el tema, también la gerencia de administración ha elevado al consejo el proyecto de ordenanza que establece el tema del régimen de fraccionamiento para deudas tributarias y no tributarias. Hay que tener en cuenta que el artículo 36 del Código Tributario establece que las administraciones tributarias se encuentran facultadas a otorgar el aplazamiento y el fraccionamiento de las deudas tributarias siempre y cuando el deudor tributario lo solicite. Para tal efecto, la administración tributaria establecerá las condiciones y las garantías que debe presentar el deudor para la celebración de dicho abrazamiento. Para ello, hay que tener en cuenta que la administración tributaria tiene que contar con la normativa que tenga rango de ley. En este caso, hay que señalar que las funciones y procedimientos de la administración tributaria deben sustentarse en las normas legales vigentes. Es así que la gerencia de administración tributaria, conforme a sus funciones, ha elevado este proyecto de ordenanza con la finalidad de que los contribuyentes que tengan deudas tributarias pendientes de pago y vencidas puedan acogerse al fraccionamiento mediante el tema de la amortización en cuotas mensuales. Para ello, este proyecto de ordenanza no solo establece lo que son deudas tributarias que, como se ha señalado, corresponden a obligaciones del impuesto predial, arbitros municipales y mueldas tributarias, sino que también el proyecto contempla lo que son mueldas no tributarias correspondiente a lo que son mueldas administrativas. En el presente proyecto tenemos en consideración varios capítulos en donde se señalan, por ejemplo, las condiciones en las cuales la administración va a poder otorgar el tema del fraccionamiento tributario, señalándose específicamente qué deudas pueden ser materias o no del fraccionamiento. También tenemos un capítulo desarrollado de la solicitud y la aprobación del fraccionamiento. También tenemos un capítulo en donde se señala el número de cuotas y el plazo con el cual el contribuyente o administrado va a poder acceder al tema del fraccionamiento. También tenemos un capítulo desarrollado en el caso de que un contribuyente o administrado tenga una deuda mayor a 20 buites. En este caso va a tener que presentar las garantías correspondientes que corresponden a una carta fianza. También tenemos un capítulo en donde se desarrolla las condiciones en las cuales la administración tributaria podrá declarar la nolida o la pérdida del fraccionamiento que se hubiera otorgado al deudor, siempre que éste no haya cumplido con las condiciones en las que se establecieron. Entiéndase que con este documento técnico y administrativo, la gerencia de administración tributaria va a poder regularizar cuando los contribuyentes quieran solicitar el tema de su fraccionamiento. Siento que resulta siendo importante también que los contribuyentes puedan cumplir con el tema de sus obligaciones a cargo. Eso sería todo, alcalde. ¿Algún comentario por parte de los señores regidores? Ebeni Valerianos y Carlos Salar. Y el señor Rojas. Sí. Dice que esto cumple para los que son tributarios y no tributarios. Estos no tributarios incluyen las multas que se ponen a los comercios, a las multas que se ponen fiscalización, también va a incluir multas de tránsito ahora que vamos a tener el tema de los vehículos también. ¿A todo? ¿Universario? 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 ¿A todo? ¿Cualquier multa? ¿Universario? Entiendo que esto es una herramienta de gestión, por lo tanto no tiene plazo, ¿verdad? ¿De qué forma es como vamos a retirar de los documentos de tránsito a los cuantitos? ¿Qué es el tema? Yo pido ningún tipo, yo pido ningún tratamiento, a cuáles me tomamos la cuenta, ¿a qué pareció? No sé, o me pido desde la ruta, ya tener intereses en los clases, porque no se ha dado un tema. Este tratamiento se da porque la ruta, al ser porque no nos merece, pero actualmente con la cuenta de mi confianza, como se cree, lo que voy a pedir. pues al momento que yo pido todos los intereses en el tema de obligaciones tributarias a la fecha que se solicita a la fecha que tenga deudas vencidas que ya hayan generado intereses todos los intereses es algo de situación diferente que a la fecha que yo solicite la administración tributaria tenga beneficios tributarios aprobados ¿y el tema de la empresa de comercio es una situación distinta acá lo que vemos con el fraccionamiento es el cumplimiento de la obligación es el cumplimiento de la obligación distinto a las medidas complementarias que estas puedan ocurrir son distintos ya si le levantan la clausura o no eso no es competencia de fraccionamiento efectivamente en el momento que se pueda cumplir con el tema de la cancelación de la obligación ya sea tributaria o no tributaria si este es un requisito para una sugerencia de continuar con un procedimiento la administración tributaria deberá emitir la constancia de la cancelación como en el antes mencioné con usted es muy importante este fraccionamiento porque ya hay que tener que buscar ya es ya es bueno que se va a fraccionar pero vuelvo a decir que a él tiene que haber mayor discusión para que los vecinos no porque hay mucho como lo mencionaste dije un señor que debe 4.800 tenía una platita y quería pagar con los procedimientos lo que quieren hacer que los municipales que ingresan quizás si solo o no solo en las horas que bueno yo lo felicito a su nombre que hace este matrimonio si se va bien otro comentario si evita secretaria general proceda dar lectura de como quedaría redactado el texto de ordenanza artículo primero aprobar el régimen de fraccionamiento de adeudas tributarias y no tributarias de la jurisdicción del distrito de San Luis artículo segundo apruebe el formato de declaración jurada solicitud de fraccionamiento tributario solicitud de fraccionamiento no tributario resolución de fraccionamiento tributario resolución de fraccionamiento no tributario resolución de pérdida de fraccionamiento tributario y resolución de pérdida de fraccionamiento no tributario que en anexo forma parte integral de la presente ordenanza la presente ordenanza entrará en vigencia a partir del día siguiente en su publicación en el Dario Oficial del Peruano así mismo será publicada en la página web de la Municipalidad facultes al alcalde para que mediante decreto del alcalde adicte las disposiciones reglamentarias y o complementarias que sean necesarias para la adecuada aplicación de la presente ordenanza encargas de la gerencia de misión tributaria su gerencia de inversión de caducción tributaria su gerencia de ejecución coactiva su gerencia de tecnología de la información y el cumplimiento de la presente ordenanza así como la Secretaria General su publicación en el Dario Oficial del Peruano dispóngase que la sugerencia de tecnologías de la información cuente con 30 días hábiles a partir del día siguiente su publicación en el Dario Oficial del Peruano efecto que dispongan las sanciones que conlleve la implementación de las dispuestas en el presente régimen del sistema general de la Administración Tributaria desde sin efecto toda disposición que se ponga la presente ordenanza los señores regidores que estén de acuerdo con aprobar el proyecto ordenanza del régimen de fraccionamiento de deudas tributarias y no tributarias en la jurisdicción del Distrito de San Luis sirvanse levantar la mano en señal de aprobación ha sido aprobado por unanimidad no habiendo otro asunto que tratar estamos por la sesión siguiendo siguiendo las 10 y 35 de la medida